La película está basada en una novela, ¿cuál es tu novela de terror favorita? Pues no he leído muchas novelas de terror, seguramente esta, Las trece damas. Y dices que no lees mucho de terror, pero lees en general, y si es así, ¿qué te gusta leer? ¿Qué tipo de género? Me gustan mucho los ensayos, y me gusta mucho la novela, me gusta mucho Murakami, ahora estoy con Poloster, con el 4321, que la verdad es que, joder, si lo llevas a ver, lo ordeno y me lo leo en orden. Y me gustan las policiacas, me gustan mucho, P.D. James, las clásicas, así como, no muy duras. No muy duras. O sea, la de Stieg Larsson, no sé por qué entré, no tengo ni idea de por qué me lo compré, entré, pero es de lo más bestia que me he leído. O sea, ese es mi tope, pero, vamos, ese tope me dura años. Y un poco al hilo de la película, ¿cuál es tu infierno particular? Yo creo que está muy bien en la película, está muy bien contado, que en el fondo es como que tú eres tu propio infierno, ¿no? O sea, tú eres tu propio enemigo, y el que te pone límites, y el que te encierra, y supongo que eso es lo que más miedo me da, ¿no? Bueno, ¿y en qué proyectos estás embarcada ahora mismo, así, para acabar? Pues girando con Barlango, grabamos disco nuevo ahora, y rodando una cosa que todavía no se puede decir. Bueno, pues muchas gracias y suerte.